Buenas noches a todos los que nos ven por Facebook Live, Balón Nica, donde solamente hablamos del fútbol nicaragüense. Hoy es un escenario distinto al de nosotros, sin embargo, vamos a hablar del día de hoy de la octava jornada que se jugó el día de hoy. Se falta jugar el día de hoy en el Campeonato Nacional de Fútbol de Liga. El profesor Marcio Rodríguez, buenas noches, profesor. Buenas noches, Roberto Fajardo. Así es, ya estamos nuevamente en el programa Balón Nica, donde solamente hablamos del fútbol. Para llevarles toda la información acerca de lo que pasó el día de hoy, la mañana y tarde de hoy en el Campeonato de Liga Primera. La jornada que se jugó el día de hoy, todavía falta un partido pendiente, dos partidos. El partido entre el equipo del Clásico de Diriangén y el Real Estelí, el Clásico Nacional, Roberto Fajardo. Y pues también nos acompaña nuestra compañera Tanita Pérez. La broma. La broma. Así es, buenas noches a todos los que ya se están conectando, que están pendientes siempre en nuestro programa. Nosotros aquí ya listos, preparados para llevarles todos los detalles y pormenores de esta jornada futbolera que hemos estado viviendo en este día. Y así empezamos, profesor Bobby Fajardo. Así es, yo me siento, ¿cómo les digo? Me siento mal, pues, por ese empate del equipo del Walter Ferretti. Yo creí que viene de ganar el equipo de la UNAM Managua cuatro goles por cero, el equipo de Jalapa, dije yo, por lo menos dos a cero. Sin embargo, ustedes pueden saber que empataron cero por cero, profesor. Así es, bueno, un amargo empate entre el equipo del Walter Ferretti, que no pudo, prácticamente no pudo sacarle punto al equipo de Jalapa, ¿verdad? ART Jalapa, que pues prácticamente es un equipo que es duro también, es duro el equipo jalapeño. Aunque en la jornada anterior vino de ser goleado por la UNAM Managua, que lo goleó prácticamente cuatro a cero. Ahora, pues, el AMT Jalapa resistió al equipo del Walter Ferretti y sacó un punto, sacó el empate cero a cero. Pero, pues, el equipo de Walter Ferretti no sé qué le está pasando. El equipo está, podemos decir, no está sacando los resultados que debía de sacar. Desde el primer momento, desde el primer partido que jugó contra el Chinandella FC, que lo vimos sufrir. Sacar ese cero a cero ahí en casa, ahí contra el Chinandella, parece que le afectó mucho. Y no ha podido sobreponerse de ese resultado. Ahora vemos otro cero a cero y, pues, como decimos, es un equipo que da más, pero no sé qué le pasa. Todavía no han despertado los jugadores del equipo del Walter Ferretti y eso está incidiendo en los resultados, Roberto Fajardo. Lo que estamos acostumbrados nosotros a ver con el Walter Ferretti, el desempeño de ellos en el campo. En el campo de fútbol no lo estamos viendo en estos últimos partidos. Están jugando como por jugar nada más. Están jugando con ese ímpetu de siempre, con esa energía, con esa gana de salir triunfante. Están jugando como por cumplir nada más con el calendario. Es lo que yo siento, es lo que comentábamos hace poco, que sentimos como que los muchachos están dormidos. La preparación la tienen, pero es el ánimo de ellos el que puede ser que esté un poco decaído para dar lo mejor de sí en cada partido. Mira, yo, mi opinión es la siguiente. El equipo anda bien, pues. La parte defensiva, la parte media. A la parte de adelante es donde no hay un Cheva Bermúdez, aunque se molesten algunos porque sigo recordando. Un Bessit Urbina, un César Rostrán, un Livio Vendaña. Goleadores, que es lo que está careciendo en estos momentos el equipo del Walter Ferretti. Me duele mucho, me molesta porque es un equipazo ese y yo sé que el equipo de Jalapos pues también tiene sus jugadores, pero el equipo del Ferretti es un equipazo. El equipo del Fútbol Nacional, yo creo que a lo mejor vaya a la final con el equipo del Estevil o con el Managua, que anda fuerte ahí. Pero son puntos que se le van yendo, puntos que se le van. Yo como les digo, el equipo de la UNAM le gana cuatro goles por cero. Digo yo, bueno, por lo menos dos a cero. Claro, el favorito en este partido era el Walter Ferretti. Recordemos que es un equipo, como decías vos, con buenos jugadores. Jugadores que prácticamente te pueden resolver en cualquier momento un partido. Ya sea un empate uno a uno, cero a cero. En cualquier momento lo pueden resolver a favor del Walter Ferretti. Recordemos que tenemos ahí jugadores como este chaval del número siete del Walter Ferretti, Zúñiga. Zúñiga es un gran jugador, pero no sé qué está pasando con los muchachos que no se le está viendo esa conexión en el terreno de juego. Vemos jugadas que prácticamente, no sé, no encuentran al compañero ideal para ibanar la jugada y llevar el peligro hacia adelante. Ahora, Rodrigo Hernández, que es el hombre que va adelante y de repente mete el gol. O de repente un rechace el balón y lo agarra y mete el gol, pero ni eso se ha visto en el equipo del Walter Ferretti. Vamos a ver qué dice por ahí, vamos a leer, porque quiero leer los mensajes también. Hola, profe, yo veo sus programas. Mirta Salazar. Te saludo, Mirta, saludo, Mirta. A todas tus familias también me saluda la profe que debe estar por ahí en sintonía. Estaba Brian Bucardo también desde Galpa, Honduras, que está en sintonía. Ya nos mandó unos audios para ponerlo en las transmisiones muy bonitas. El saque de banda, el saque de puertas, que hay unos que están cruzados. Ahí vamos a ver cómo los ponemos. La cuestión es que el patrocinador se puede enojar porque ellos ya tienen su saque de banda, su saque de puertas, ya saben quién es el saque de puertas. Entonces están cruzados algunos y entonces así, si los pongo, se pueden hasta molestar. Entonces mejor vamos a ver cómo hacerlo. El alvarado también ya está en sintonía. Saludos, profe. Saludos, Elis, saludos. Entonces pues esa es la situación horrible que está pasando el equipo del Walter Cerretti. Me imagino que el Huesito Urbina debe estar coqueando cómo puede hacer para que el equipo del Walter Cerretti pueda meter gol. Así es. Que se necesite urgente hacer punto. Yo te decía, Roberto Farjando, antes de que iniciara este torneo, yo te decía, bueno, el Walter Cerretti va a extrañar al Uruguay o la Oredo, aunque yo era un jugador, pues, que no era un 9 nato, un goleador nato, pero sí te resolvía en cualquier momento. Un balón que le llamaba, él resolvía y te metía el gol. Si no, vemos en campeonatos anteriores, vemos que el Laurello estaba entre los cinco primeros goleadores, en la tabla de goleadores. Entonces era un gol seguro en el equipo del Walter Cerretti. Y, pues, ahora lamentamos, pues, que ya no esté él, pero sí se extraña mucho al Aurelio. Como espectadores, como fanáticos del fútbol, el Walter Cerretti no está llenando esas expectativas a los que estamos acostumbrados normalmente. Nosotros decíamos, ah, vamos a ver el Walter Cerretti. Hay expectativas porque hay juego a los que ellos nos tienen acostumbrados. Pero ahora no vemos nada. Vemos prácticamente, hay otros equipos que están jugando mejor que ellos. Equipos que tal vez decíamos, no, este equipo nunca le va a llegar al Walter Cerretti. Pero el Walter, de la manera que está jugando, se está quedando atrás prácticamente. Sí, sí, porque el Ferretti que ahorita está en la séptima posición, no sé. Ahorita está jugando el equipo del Real Madrid de Somoto contra Leonan Managua. Lunar que ya ganó. Vamos a felicitar a los intentos de Leonan Managua también. Sí, ya es su primer triunfo. Por ese triunfo que tuvieron en la jornada pasada y que hoy se van a enfrentar al equipo de Somoto. Ya Somoto lleva, está metido entre los cuatro o cinco lugares. Está entrego en la quinta posición. Todos los equipos del norte, el Esteria en primer lugar, después viene el Dianjen, después... Managua Pc está en primer lugar en este momento. Sí, ahorita sí. Ahorita. A con su victoria. Va a subir nuevamente. Hoy siempre se espera que el equipo del Cacique del Dianjen pues resuelva al equipo del Real Esteria ahí en su casa también. Y eso es lo importante. Ver a un equipo del Cacique que ya le ganó la última vez y que ahora vuelve nuevamente a su casa un poco menos reforzado con chavalos nada más. Igual es con los chavalos y los dos extranjeros que siempre andan. Así es, pero ellos también están... Es cierto, lo que usted dice, profesor Jorge Fajardo, no está tan reforzado, pero los elementos que están dando todo de sí en el campo de juego para sacar la victoria del equipo. Para poner el nombre del equipo en alto, que es lo que le está faltando a muchos equipos, a otros equipos. Así es, recordemos que aunque ahorita no está en primer lugar el equipo del Real Esteria, que es uno de los equipos que todavía está invicto, no ha perdido. Estamos en la jornada 8 creo, y entonces no ha perdido todavía victorias y empates tiene el equipo del Real Esteria. Vemos ahí entonces, como decía Tañita Pérez, el equipo que tiene, los jugadores que tiene este equipo del Real Esteria, que se han acoplado y sobre todo el director técnico le ha dado esa confianza a los jugadores. Recordemos que un director técnico nuevo, un uruguayo que vino para darle nuevamente gloria al equipo del Real Esteria, que en el torneo anterior perdió prácticamente todo el objetivo que tenía, que era seguir reinando en el fútbol nicaragüense, pero ahora vemos a un Real Esteria ahora reformado, renovado, con jóvenes y con jugadores con experiencia. Recordemos que son jóvenes, fueron jugadores que estuvieron en los diferentes equipos, como en el Juventus, estuvieron en el Managua EPC, estuvieron en la UNAM, son y ahora volvieron nuevamente. Los jugadores que prestó el equipo de Esteria en todo eso porque no alcanzaban en ese equipazo que tenían. Y ahora tienen experiencia. Los regresan o los piden a los equipos porque ya ellos juegan mejor, juegan bien y entonces vuelven para atrás. Pero crees que hemos estado viendo también en eso, no estamos jugando el inicio de Sosa, no lo he visto jugar al inicio de Sosa por ningún motivo, no he visto jugar al Algarroza, bueno al Algarroza es de ahí, pero de los que se fueron para allá, al Algarro Víctor Vélez, Mianmar Vélez, que era planta en el equipo del Managua EPC, no juega en el equipo. Entonces eso lo que a veces no me gusta porque se llevan a los jugadores y los tienen sentados, siendo, también haciendo planta en el equipo donde han estado. Entonces, es varias veces, no los he visto jugar. Creo que, a ver, vamos a ver lo que tienen todos los que están. Desaprovechan el potencial de los jugadores base, de los jugadores base, de los jugadores que pueden dar buenas jugadas dentro del partido al equipo en el momento preciso. Sí, ahí tengo a Mianmar Vélez, tengo por ahí, ya les dije, a este muchacho inicio de Sosa, otro de los que no juegan, bueno, Oscar Acevedo es el equipo, aunque no juegue, siempre está ahí. Y eso es lo que no me gusta, pues que se lo llevan y no lo meten a jugar. Si ha estado jugando a Mike Cruz, entra por lo menos en el segundo tiempo de los partidos, está jugando el éxito más arriba. El problema sí de eso, estamos hablando de eso, en el caso de Mike Cruz, bueno, lo llevaron a Mike Cruz porque suponía que iba a estar dentro de cada partido, por lo menos iniciar cada partido, pero no estamos viendo eso. Estamos viendo que ya entra de cambio, ya sea en el segundo tiempo, en el partido que tuvieron contra el Managua FC, que jugaron allá en este league, lo vimos iniciando el partido. Y viste que era el golazo que metió y eso fue lo que le dio al equipo de Real Este League desde el primer minuto prácticamente, los primeros cuatro minutos, la ventaja. Luego el Managua se empató, sí, es cierto, empató, pero gracias al gol de Mike Cruz, ellos pues lograron rescatar un punto. Así es, a lo que me gusta, pues por lo menos los muchachos están jugando. Recordemos que somos patrocinados por Multitrán y compañía limitada, 28 años transportando el futuro de Nicaragua, transporte de carga aérea, marítima y terrestre, tanto nacional como internacional, con sucursal en el Aeropuerto Internacional de Managua y en Inda, lista a su número 8 frente al supermercado. También agencia de servicios habaneros siglo XXI, ASAP XXI, la habanera del nuevo milenio. Servicios de exportación e importación estamos en frontera, puerto de delegaciones, o oficinas principales de donde fueron los semáforos de Arrubeña, 200 metros al lago, frente al Hotel Estrella. Y Truc Padre de Nicaragua, Truc Padre de Nicaragua, somos diferentes, piensa diferente, los repuestos para cabezales nosotros los tenemos originales, búsquenos de los semáforos de la subasta, 600 metros al sur, a mano derecha. Y este licenciado Melvin Zamora, y también está Marlon, está Sile, para atenderlos como usted se lo merece, ahora con su nuevo taller de mantenimiento para que usted lleve su cabezal y salga como nuevo. Y ahora nuestro nuevo patrocinador, que es taller de mecánica Aceredo, 50 años de experiencia, especialidad en embrague y disco, no es embrague, como decía el chino japonés, embrague y disco, ¿verdad? Este, saludos para el chino japonés que esté en sintonía del programa Balón Mica. Entonces, ustedes lo pueden buscar, de la clínica a un ojo, cuatro cuadras arriba, dos cuadras y media al agua, a mano izquierda. Ahí está el licenciado, el ingeniero mecánico, Francisco Chico Aceredo, y Rafael Tijerino, para atenderlos como usted se lo merece. Así que, otro de los partidos, profe, que ya pasó, canoé el equipo del Managua. Canoé el equipo del Managua y por goleada. Y otra vez goleada. Estamos viendo al equipo del Managua FC, que está jugando muy bien. Es uno de los equipos que está obteniendo los resultados, el objetivo lo está alcanzando, en este caso, las victorias del equipo del Managua FC. Ahora, el día de hoy, derrotó 5 a 2 al equipo del Deportivo Ocotale. ¿Y sabes a dónde, Roberto? Allá en casa. Roy Fernández de Bermúdez, donde ningún equipo logra lo que hizo el día de hoy, el equipo del Managua FC, derrotar en casa al equipo del Deportivo Ocotale, y por goleada, 5 a 2. Estamos viendo entonces a un equipo del Managua FC, que está, como decíamos, sacando los resultados, y sobre todo los jugadores, sobre todo este jugador, Lucas Dos Santos, es un jugador que está aprovechando todas las oportunidades y está metiendo gol, al igual que Cristiano Fernández, otro de los jugadores, pues, que tiene el equipo del Managua FC. Así que, los goleadores del partido, Danita Pérez. Así es, en este partido, los goleadores por el Managua FC fueron Lucas Dos Santos, con dos goles, al minuto 28, al minuto 94, Isaac Sequeira, al minuto 42, Algenor Baez, al minuto 67, y Cristiano Fernández, al minuto 80. Así fueron los goleadores por parte del Managua FC, y, pues, por el Deportivo Ocotán, los dos goles fueron al minuto 68 de Marcos Rivera, y al minuto 79 de Maynor Muñoz. Así es, con esa victoria, como decía el profe, se meten en la primera posición, la meten, mientras que Estevi está peleando, va a pelear a las 8 de la noche, por tratar de volver a la primera posición. Y Jalapa, no, a ver, el dirán, ahí están los tres. Estevi, Managua, en Delir, Cacique de Diriangén, los tres grandes equipos, hasta el momento, ¿verdad? Según los resultados de la apertura 2018, los tres equipos que están... Y está chintando, porque falta uno. Así es, está chintando. Que está en la séptima posición, y se llama Walter Ferretti. Son los cuatro equipos grandes de este fútbol, y que están tres nada más peleando ese torneo de fútbol nacional. Es lo que decíamos, el Walter Ferretti está lejos todavía, o sea, tiene que echarla toda, para lograr al menos llegar, acercarse un poquito más a ellos, porque es lo que estábamos acostumbrados siempre, verlos en la pelea de los tres primeros lugares, pero lo vemos con el desempeño que está teniendo, lo vemos lejos, lejos en la tabla de posición. Claro, entonces vemos que, como decíamos, el equipo del Managua FC, también es un equipo joven, tiene jugadores de experiencia, pero también ha sabido combinar la experiencia con la juventud. Muchos chavalos que, como decía Borro, Roberto Fajardo, estaban en otros equipos, ya regresaron nuevamente, en el caso, por ejemplo, de Brian García. Brian García. Chavalos que estaban en el Real Estelí, no le daban la oportunidad, no jugaban en el Real Estelí, pero ahora se fue al Managua FC, y ahora les están dando las oportunidades. No anotó gol el día de hoy, pero sí, es uno de los jugadores importantes del equipo del Managua FC. Juega en todos los partidos también. Así es, él está participando en todo, y él siempre está buscando cómo dar la victoria. Como decía el profesor Maxio Rodríguez, aunque no anotó gol, siempre él está dando esa oportunidad, y aprovechando las oportunidades que se presentan. Exactamente. Él ayuda a elaborar jugadas que le pueden dar la victoria al... Al Managua. Al Managua, exactamente. ¿Qué es lo que pasa? Decimos, sí, él no anotó el gol, pero fue un elemento clave para los juegos que se desarrollan, para las jugadas que se desarrollan. Así es. Un saludo para Payito Tijerino. Allá está en la sintonía. Rafael El Paya Tijerino. Bien, un saludo para Rafa Tijerino. Un saludo. La sintonía del programa Balón Única, donde solamente hablamos del fútbol nicaragüense. Otro que me da pesar y me duele mucho, es el equipo de Chinandeja. Perdió nuevamente en la Franja Roja de Chinandeja. No sé quién está pasando a Chinandeja. Porque ahí en casa era difícil que perdiera. Ahora pierde afuera y pierde adentro. Sí, no. O sea, va de visita, pierde. Juega como local, pierde. O empata. Son los únicos resultados que puede sacar el Chinandeja. Empate o derrota. Entonces, el día de hoy le tocó la derrota al equipo de Chinandeja FC, que, como decimos, como los otros equipos, como el caso de la UNAM Managua, que no levantaba cabeza, pero ya en la jornada anterior, pues logró por lo menos una victoria. Pero el Chinandeja FC todavía, todavía no conoce sabores de victoria en este torneo de apertura 2018. Solamente derrotas, empates, y pues no son los resultados esperados para el equipo de Chinandeja FC. Así es que, nueva derrota para el Chinandeja FC, y muy bien por el equipo del Juventus, que es otro equipo que estaba de capa caída. Mirábamos ahí que el director técnico, Roberto Chanampe, decía que los malos resultados eran culpa de él. Que él se echaba toda la culpa de los malos resultados del equipo del Juventus, que él iba a ver la manera de cómo cambiar la estrategia, cambiar el ánimo de los chavalos del Juventus FC. Y el día de hoy, pues se miró un resultado positivo del malador FC. Sacó la victoria 1 a 0. Por la mínima, el goleador del equipo del Juventus. Así es, el goleador del Juventus FC, esta tarde fue Junior Arteaga, al minuto 68. Se anunció el chaval. Así es, y un aplauso para él que está. Recordemos en la entrevista que se le hizo la vez pasada, él dijo que siempre y cuando se le den las oportunidades, él va a salir adelante, él va a dar la cara por el equipo. Felicidades para él. La verdad es que para él es un gran nódolo. Recordemos que él acaba de empezar a este equipo. Y pues ya miramos los resultados. La verdad es que es un gran potencial. Hay que explotarlo, hay que hacerlo jugar. Porque él realmente tiene ese ímpetu al estar en el campo de juego. Y eso ya lo hemos visto. Pues lo vimos en los partidos anteriores. Y en estos momentos se está jugando. Fue el partido entre el equipo del Real Madrid de Somoto, frente al equipo de Lunar Managua. Van 0 por 0 todavía en estos primeros... Ya que ha terminado en 45 minutos. Van 44... Aquellamente el primer tiempo. 39 minutos de ese primer tiempo. No vamos a chequear nosotros por ahí cómo van. Pero momentáneamente es 0 por 0. Un equipo de Lunar Managua también. Vamos a hablar de la Lunar Managua. Que ha venido ya ganando su primer partido. Y esto lo tienen los muchachos contentos, alegres. Porque Tania salían tristes siempre. Con la cabeza cabizbaja después de cada derrota. Así es. Bueno, ahora pues creo yo que va a cambiar un poco la mentalidad del equipo de Lunar Managua. Porque ya con esta primera victoria, creo yo, eso les inyectó a ellos motivación. Les inyectó alegría. Y creo yo que el día de hoy van a saltar al terreno de juego. Buscando otra victoria más. Que les dé la tranquilidad. Y sobre todo los puntos necesarios para subir en la tabla de posiciones. Recordemos que el equipo de Lunar Managua está, creo, en octava posición. Creo que está en octava posición hasta el momento. Pero los buenos resultados. Esperemos que vengan los buenos resultados. Eso va a hacer que Lunar Managua comience a escalar posiciones. Es uno de los equipos que siempre ha estado entre los primeros cinco. Entre los primeros cinco lugares, a veces se ha colado el equipo del Managua PC en los primeros cuatro. Y ha ido a la siguiente fase. Recordemos que en la temporada pasada estuvo él peleando. Y llegó, creo yo, a la siguiente fase. Aunque no corrió muy largo. Pero sí, es un equipo que siempre está peleando puestos. En el caso de la tabla general, en la parte de arriba, siempre está peleando. Y ahora, con chavalos que subieron de la sub-23, que fue anteriormente. Ahora subieron al equipo grande. Y, bueno, vamos a ver a un equipo ya más, como decimos, joven. Y con más ímpetu y a sacar victoria. Y después, el equipo de Lunar Managua, que en este momento ya está jugando contra el equipo del Real Madrid de Somoto. Y Somoto también, que no hay que descuidarse porque está metido entre los cinco o seis puestos de la tabla de posiciones. Recordemos que si estuviera terminando la tabla a hexagonal, ellos clasifican. El equipo de Jalapa, creo que está ahorita en la cuarta posición. O Cortal, creo que está como en quinto. Y en sexto, creo que está el equipo del Deportivo de Madrid de Somoto. Entre los seis de los primeros lugares. Como les digo, si fuera a hexagonal mañana, los tres no tenían que estuvieran dentro. Y eso es lo más importante. Es un lobo lo que han conseguido los equipos del norte de nuestro país. Sin embargo, los equipos de Managua tienen que ponerse en las pilas del lado del diranjén que está cumpliendo con su gente. Nosotros queríamos, Daniel, la primera derrota que tuvo el equipo contra Jalapa. Dije, ¡vala madre! Después, esos son los problemas que tuvieron. Así es. Pero esta derrota, lo que yo sabía yo, fue darle el ánimo para que en los siguientes partidos, dar todo de sí y tener un mejor desempeño. Y es lo que hemos estado viendo en cada partido en los que hemos estado participando. A las ocho de la noche, entonces, el partido del equipo del Real Estelí frente al equipo del Cacique de Diranjén, el clásico del fútbol nicaragüense. Va por el esquí, te dice el equipo del Real Estelí, que ahora no es el mismo equipo que estaba la vez pasada, y que ahora sí le pueden ganar al equipo del Cacique de Diranjén, Martín. Así es. Bueno, vamos a esperar qué pasa, pues, en este partido que ya está por iniciar. Prácticamente quedan pocos minutos para que dé inicio el partido allá en el Estadio Independencia entre el equipo del Real Estelí, el equipo de casa, contra el equipo del Cacique de Diranjén, que, como decíamos, en los últimos enfrentamientos, si vemos un poco de historia, en los últimos enfrentamientos, el equipo del Cacique de Diranjén ya ha sacado victoria. La última, la más dolorosa. La más dolorosa fue en las finales. Prácticamente en las finales, en los últimos minutos, en el minuto 94, Luis Coronel, que ahora es el goleador del equipo del Cacique de Diranjén, le metió el gol, el empate 1-1, y eso le dio al equipo del Cacique de Diranjén, pues, quedarse con el campeonato del torneo anterior. Y, como decíamos, pues, Roberto Fajardo, en la tabla de posiciones, está dura la cosa. Ya te dije que el Managua PC está con 14 puntos hasta el momento, con la victoria de hoy. Y le sigue el Real Estelí con 13 puntos, el Diranjén con 12 puntos. O sea, hay diferencia de un punto, nada más, entre los tres primeros. Una diferencia mínima, o sea, en la mínima de... La pelea entre estos tres equipos está fuerte, está dura. O sea, el que gane hoy, entre el equipo del Real Estelí, o el Cacique de Diranjén, bueno, prácticamente se posesionará de la primera posición. Y en la cuarta posición está el R.T. Jalapa, que, como decíamos, está ahí, está ahí. ¿Qué le ha ayudado? Los triunfos que ha venido teniendo. Correcto. Eso le ha ayudado. ¿Qué es lo que no sabe? Si pierde, por lo menos ya queda metido, porque creo que son tres triunfos seguidos que tiene. Y si te fijas, Danita Pérez, los tres equipos del norte están ahí. Así es. Tenemos en la quinta posición el Real Madrid, en la sexta al Ocotal. Con los tres puntos, ellos están, exactamente, están peleando. Al menos uno del norte es el que va a quedar. Ellos tres están peleando, claro, los tres quieren quedar más allá, pero sabemos que el norte se va a posicionar. Se va a posicionar y tenemos buena visión para estos equipos, realmente. Así es. Bueno, vamos a esperar, entonces, ¿quién está momentáneamente desde la primera posición, por ahí? Desde la primera posición, en la primera posición tenemos al Managua FC, con 14 puntos, al Real Esteli, con 13, Dianjen, con 12, en la cuarta posición, al Jalapa, con 11, quinta posición, al Real Madrid, con 10, sexta posición, al Ocotal, con 8, séptima posición, al Juventus FC, en la octava posición, al Walter Ferretti, con 6 puntos, en la novena posición, a la Unan Managua, con 4 puntos, y cerrando, pues, en la décima posición, el Chinandega FC, con 3 puntos, por ahí. Bueno, ya, en la última posición, ya el Chinandega. Pero, sí, Chinandega tiene posibilidad todavía, miren, el que está delante de él, tiene 4 puntos, y ellos tienen 3. Un ejemplo, el equipo de la Unan Managua, que tiene ahora 4 puntos, si se descuida el Managua, y el próximo partido, y el Chinandega gana, es que el Chinandega gana.